La coalición Seguimos Haciendo Historia por Tlaxcala, integrada por Morena, PT, Partido Verde, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Nueva Alianza, anunció que tendrán candidaturas comunes en 11 de los 15 distritos electorales locales, informó la presidenta de Redes Sociales Progresistas, Aurora Villeda Temolcín. En el distrito 1, con cabecera Calpulalpan, será para Morena. El distrito 2, cabecera Tlaxco, será para Morena. El distrito 3, cabecera Tetla, será para el Partido Verde Ecologista. El distrito 4, cabecera Apisaco, será para el Partido Nueva Alianza. El partido 5, cabecera Empanotla, será para Redes Sociales Progresistas. El distrito 7, cabecera Tlaxcala, será para Morena. La candidatura del distrito 8, con cabecera en Contra, será para Fuerza por México. Del distrito 9, con cabecera en Cheutempan, para Verde Ecologista. Del distrito 11, con cabecera en Huamantla, será para el Partido del Trabajo. Del 12, con cabecera en Teolocholco, para Nueva Alianza. Y el distrito 13, con cabecera en Zacatelco, será asignado por el PT. En Tlaxcala va a ser posible que la gobernabilidad en este hermoso estado esté asegurada, que las leyes a favor del pueblo de Tlaxcala, que va a aprobar el próximo congreso local, estén aseguradas, que van a ser leyes a favor del pueblo. Se espera que en próximas fechas se dé a conocer quiénes serán los abanderados en esas candidaturas. Cabe señalar que en los distritos 10, 6, 14 y 15, cada partido político postulará a sus candidatos. Para Coracyt Noticias, Ana Sánchez.